Agencia Informativa UDEM Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy Alma Leticia, la maestra de periodismo de la Universidad de Monterrey. Ellas son las alumnas que van a colaborar con ustedes en el periodismo, en el ejercicio periodístico del reportaje de las tecnoenfermedades. Entonces aquí les voy a presentar a la primera alumna. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Nancy Pino. Soy también estudiante de comunicación. Y pues estoy muy contenta de hacer este proyecto con ustedes de las tecnoenfermedades. Vamos a entrevistar a algunos doctores para que nos ayuden en el aspecto físico con mi compañera. Hola, mi nombre es María Treviño. Soy la compañera de Nancy en el aspecto físico. Vamos a tratar con ustedes de comparar lo que es en Japón y en México. Y nuestras compañeras nos van a ayudar en el aspecto psicológico. Hola, soy Bárbara Garza y nosotros somos mi compañera Lili y yo. Vamos a tratar el aspecto psicológico y entrevistar a unos psicólogos para... Bueno, hola, mi nombre es Liliana Suñida y pues bueno, como ya lo dijo Bárbara, vamos a trabajar el aspecto psicológico y espero que podamos tener una buena relación en cuanto a este reportaje. No sé si ustedes quieren compartir con ellas y con nosotros, que nos comuniquemos a través del Facebook o a través del Twitter, si lo quieren que lo hagamos en español o si quieren que lo hablemos en inglés, porque ellas también hablan inglés igual que ustedes. No sé si quieren decirles algo más. Pues es que estos son los periódicos que trabajamos aquí en la agencia, el nuevo foro. Son reportajes realizados y notas por alumnos. Nosotros mismos cubrimos los eventos y hacemos las notas y tomamos fotos también. ¿Ustedes? Ese es el último reportaje que hicimos acerca de la audición. Un reportaje muy interesante que abrió muchísimas puertas aquí en la audición. Y nos vemos pronto para poder sacar adelante este tema. Bueno, pues muchos saludos desde México. Muchas saludos. Gracias. Bye. Agencia Informativa Audem.